Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la quinta clase. Les voy a dar dos minutos para que armen. Vamos a utilizar tres sillas, ¿sí? Cinco sillas si tienen, las acomodan una detrás de la otra, que haya una distancia donde puedan pasar ustedes entre una y otra y vamos a usar el palo, ¿sí? Así que acomoden tranquilos. Las cinco sillas si tienen, si no tienen, acomodan tres sillas o dos, lo que tengan, y si no, lo hacen con una misma silla, van trabajando siempre sobre la misma y el trabajo final que hacemos de zigzag lo van a hacer imaginando que tienen más sillas. Esto es un poco como para jugar y para salirnos de la rutina de trabajar siempre sobre el mismo lugar. Así que bueno, espero que vengan haciendo bien las clases que puedan trabajar. Les doy ratita más para que armen. Y el palo, acuérdense de buscar el palo y una botellita de agua para que tomen agua y que se hidrate. Bueno. Estamos listos. Bien. Vamos a empezar para la entrada de calor y lo que vamos a hacer. Vamos a ir trabajando de una silla a la vez. ¿Estamos? Vamos a hacer los mismos ejercicios en cada una de las sillas. ¿Sí? Lo voy a mostrar en este para que me vean bien. ¿Estamos? Voy a empezar desde atrás. Con las manos apoyadas en los buzlos, la espalda derecha bien sentada, voy a estirar la mano para tocar el espaldar de la silla de adelante. ¿Sí? Lo vamos a hacer seis veces. Cuando termino, lo voy a hacer inclinando el trono hacia adelante para tocar el asiento de la silla de adelante. Una vez que termino, me voy a levantar. Lo muestro solamente con este pie para que lo vean. Voy a tocar seis veces a los costados de la silla con el talón y voy a hacerlo seis veces con la punta del pie. ¿Estamos? Seis veces a cada lado. Serían dos en total. Con cada pie a cada lado de la silla. Termino. Para cambiar de silla, me voy a ir haciendo talones a la cola. ¿Estamos? Bien. Arrancamos en la última silla entonces. Me voy a sentar. Manos sobre los núcleos y estiro a tocar la silla de adelante. Voy. Uno. Izquierda. Dos. Izquierda. Tres. Izquierda. Cuatro. Izquierda. Cinco. Izquierda. Seis. El asiento. Toco adelante. Uno. Izquierda. Adelante. Dos. Izquierda. Adelante. Tres. Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. Cuatro. Izquierda. Derecha. Cinco. Izquierda. Derecha. Seis. Izquierda. Me voy a levantar. Los talones hacia los costados. Primero derecha. Toco el costado con el talón. Uno. Vuelvo. Izquierda. Derecha. Dos. Izquierda. Derecha. Tres. Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. Cuatro. Izquierda. Derecha. Cinco. Izquierda. Derecha. Seis. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. 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 Seis. Izquierda. Me voy a la silla de adelante. talones a la cola, me acomodo, me siento, repito lo mismo, manos a los muslos, tocamos, derecha, izquierda, 2, izquierda, 3, izquierda, 4, izquierda, 5, izquierda, 6, izquierda, al asiento, adelante, 1, levanto, izquierda, al asiento, 2, izquierda, al asiento, 3, izquierda, al asiento, 4, izquierda, al asiento, 5, izquierda, al asiento, 6, izquierda, me levanto, punta de pie hacia el costado y si puedo un poquito hacia adelante, derecha, toco, 1, izquierda, derecha, 2, izquierda, derecha, 3, izquierda, pero al talón, yo dije que junta, 4, izquierda, 5, izquierda, 6, izquierda, ahora conjunta, 1, izquierda, si se junta antes, hago talón ahora, 1, 2, izquierda, derecha, 3, izquierda, derecha, 4, izquierda, derecha, 5, izquierda, una más, derecha, 6, izquierda, y me voy, talones a la cola, y me acomodo en la tercera silla, manos a los búcleos, y toco, 1, izquierda, 2, izquierda, 3, izquierda, 4, izquierda, 5, izquierda, 6, izquierda, al asiento delante, toco, 1, vuelvo, izquierda, asiento, 2, izquierda, suave, vuelvo, 3, izquierda, derecha, 4, vuelvo, izquierda, asiento, 5, izquierda, asiento, 6, izquierda, me levanto, talones, derecho, 1, izquierda, derecho, 2, izquierda, derecho, 3, izquierda, derecho, 4, izquierda, izquierda, derecho, 5, izquierda, derecha, 6, izquierda, punta del pie, 1, izquierda, 2, izquierda, 3, izquierda, 4, izquierda, 5, izquierda, una más, 6, izquierda, y me voy, talones a la cola, me acomodo en la cuarta silla, mano en los búcleos, toco arriba, 1, izquierda, 2, izquierda, 3, izquierda, 4, izquierda, 5, izquierda, 6, izquierda, al asiento, derecha, 1, izquierda, derecha, derecha, 2, izquierda, derecha, 3, izquierda, derecha, 4, izquierda, derecha, 5, izquierda, se me levanto, talones, Derecha, izquierda. Derecha 2, izquierda. Derecha 3, izquierda. Derecha 4, izquierda. Derecha 5, izquierda. Derecha 6, izquierda. punta del pie, uno, izquierda, derecha dos, izquierda, derecha tres, izquierda, derecha cuatro, izquierda, derecha cinco, izquierda nada más, derecha seis, izquierda, y me voy, talones a la cola, a la última silla, la voy a poner más derechita porque el choco le parece, bien, vamos a imaginar que tenemos una silla delante, apoyo las manos y los muslos, estiro manos, uno, izquierda, dos, izquierda, tres, izquierda, cuatro, izquierda, cinco, izquierda, seis, izquierda, hago que voy a tocar el asiento, adelante uno, izquierda, voy costada, adelante dos, izquierda, adelante tres, izquierda, adelante cuatro, izquierda, adelante cinco, izquierda, una más, adelante seis, izquierda, me levanto, manos a la cintura, acá no tengo que hacer nada, manos a la cintura, talón, derecho uno, izquierda, derecho dos, izquierda, derecho tres, izquierda, derecho cuatro, izquierda, derecho cinco, izquierda, derecho derecho seis, izquierda, punta, uno, dos, tres, izquierda, dos, izquierda, voy tres ahora en realidad, izquierda, voy cuatro, cinco, izquierda, seis, izquierda, afro, vamos, bien, caminamos un poquito, tomamos agua, bien, ya descansamos un poquito, acomodamos la silla, bueno, nos vamos a empezar los trabajos, ahora vamos a hacer un trabajo en cada una de las sillas, primer silla, la del fondo, con el palo, bien, vamos a trabajar, me voy a sentar con la espalda que viene apoyada atrás, con la cola que viene apoyada atrás, espalda derecha, voy a empezar, voy a agarrar el palo bien abierto, voy a apoyar el palo en el muslo, voy a tomar aire bien profundo y a alargar, voy a acercar el palo y voy a hacer como un círculo bien grande y como si quisiera atrapar en ese círculo al respaldar la silla de adelante, atrapo la silla y la libero, vuelvo al lugar, apoyando el palo en los nombres, estamos, tomamos aire bien profundo, largo, arriba, adelante, uno, no se van a dejar la cara, y vuelvo con el respaldado, lo digo porque casi me lo golpeo yo, arriba, dos, largo bien el aire y vuelvo tomando aire, largo, largo el aire, tres, atrapo la silla, vuelvo tomando aire, largo el aire, adelante, llevo el palo, cuatro, vuelvo tomando aire, largo el aire, adelante, llevo el palo, atrapo la silla, cinco, vuelvo tomando aire, largo el aire, adelante, llevo seis, vuelvo tomando aire, largo el aire, adelante, llevo el palo, siete, vuelvo tomando aire, una vez más, largo el aire, adelante, llevo el palo, ocho, vuelvo, aflojamos, aflojamos los hombros, relajamos los brazos, aflojamos las manos, dejamos el palo en el muslo, relajamos unos segundos, bien, repetimos el trabajo, espalda derecha, palo en el muslo, tomo aire, arriba, doy la vuelta y atrapo la espalda de la silla, uno, vuelvo atrás, apoyo el muslo, tomo aire, largo el aire, adelante, llevo dos, y vuelvo atrás, tomo aire, largo el aire, adelante, llevo tres, y voy atrás, vuelvo, tomo aire, largo el aire, adelante, llevo cuatro, vuelvo atrás, tomo aire, largo el aire, adelante, llevo cinco, vuelvo, vuelvo hacia atrás, tomo aire, largo el aire, adelante, llevo seis, hacia atrás, vuelvo, tomo aire, largo el aire, adelante, llevo siete, hacia atrás, vuelvo, tomo aire, una vez más, largo el aire, adelante, llevo ocho, vuelvo, hacia atrás, aflojo, y relajo, aflojamos los otros, me levanto de la silla, voy a dejar el palo, sí, en cualquier lugar que ustedes consideren, lo vamos a volver a usar en la última silla, y me voy a sentar a la segunda silla, ¿estamos? Bien, espalda derecha, voy a volver a sentarme atrás, apoyar la cola del espaldar, manos a la nuca, voy a contraer la panza, voy a tomar aire bien profundo, y a alargar el aire, voy a buscar el codo, a la punta contraria del espaldar de la silla de adelante, o sea, codo derecho, voy a tocar el espaldar, la punta del espaldar izquierdo, adelante, codo izquierdo, y me voy hacia la derecha, ¿estamos? Contraigo la panza, tomo aire, largo, voy, codo derecho, a punta izquierda, uno, vuelvo, tomo aire, largo, izquierda, al lugar, tomo aire, codo derecho, voy dos, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, vuelvo, tomo aire, codo derecho, adelante, voy tres, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, tomo aire, codo derecho, adelante, voy cuatro, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, tomo aire, codo derecho, voy cinco, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, tomo aire, tomo aire, codo derecho, a la izquierda, uno, seis, vuelvo, tomo aire, largo, codo izquierdo, una vez más a cada lado, tomo aire, codo derecho, izquierda, siete, vuelvo, tomo aire, largo, codo izquierdo, a punta derecha, vuelvo, aflojo, me relajo, me relajo, apoyo la espalda, relajo los brazos, relajamos los hombros, aflojamos el cuello, bien, aflojamos bien los brazos, las manos, si puedo, hago una segunda serie, si no, me quedo sentada, bien, pero, al siguiente ejercicio, estamos, manos a la nuca, contraigo la panza, tomo aire, voy, codo derecho, punto izquierdo, uno, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, tomo aire, codo derecho, aumenta dos, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, tomo aire, codo derecho, aumenta tres, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, tomo aire, codo derecho, aumenta cuatro, vuelvo, tomo aire, largo, y izquierda, tomo aire, codo derecho, aumenta cinco, Vuelvo, tomo aire Largo Izquierda Tomo aire Codo derecho apunta 6 Vuelvo, tomo aire Largo Izquierda y última vez Tomo aire Codo derecho apunta 7 Vuelvo, tomo aire Largo Izquierda Aflojo Y relajo Aflojamos atrás Bien Me levanto Y me voy a la silla de adelante Siguiente silla Voy a dejar un poquito más esta A ver si se ve Bien Voy a agarrarme el respaldar de la silla de adelante Voy a sentarme en la mitad de la silla En el medio del asiento Voy a levantar los dos talones O sea que voy a mantener apoyadas Las puntas de los pies ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a mostrar con la pinta izquierda Para que lo vea Voy a Tengo que tratar de llegar A que la pierna abra 90 grados Pero lo voy a hacer Haciendo 4 toques Con la punta del pie ¿Sí? Hacia afuera Hasta lograr esos 90 grados Y vuelvo De la misma manera Haciendo los 4 toques Lo voy a hacer con una pierna Lo voy a hacer con la otra Traten de evitar esto ¿Está? De que el tronco Acompañe el movimiento de la pierna En el supuesto caso De que se me complique Llegar a esos 90 grados No importa Lo hago hasta donde llegue la pierna El ángulo de la pierna ¿Estamos? Pero ustedes traten de no acompañarlo en el tronco ¿Estamos? Vamos a despegar Vamos a desprender El tronco De Las piernas ¿Sí? Que trabajen solamente las piernas Aunque estemos sentados Me voy a apoyar Y lo voy a hacer por tiempo ¿Estamos? Lo voy a hacer durante un minuto Descanso un minuto Lo hago un minuto Descanso un minuto Lo vuelvo a hacer un minuto Y aflojamos ¿Listo? Arrancamos Primer minuto Empiezo Punta de pies Y abrimos 3 4 Y vuelvo la pierna en lugar Voy haciendo todos los toquecitos Bien suave Voy tomando aire Voy largando Abro en 4 toques si puedo Si no lo hago en 3 O que sean 4 toques más chicos Lo manejan ustedes Sigo Quedan 20 segundos Una vez más La velocidad también la refleja cada uno El ritmo Más rápido Más suave Como ustedes Pueden Aflojamos Descansamos un minuto Bien Bien Aflojamos las piernas Descansamos Aprovechamos Relajarnos un poquito Pueden encontrarse en la silla Pueden tomar agua Pueden levantarse Cada uno lo maneja como puede 20 segundos Y arrancamos con la segunda serie Me voy acomodando los pies en puntas de pie Me siento en el medio de la silla La espalda derecha Me agarro De la espalda de la silla de adelante 4 toques para abrir Bien Abrimos Va 1 2 3 4 Y vuelvo en la misma cantidad de toques Si puedo Si no Lo hago en 3 La velocidad de los toques Lo voy a manejar cada una Cada uno Abro Voy tomando aire Voy largando Sigo Mantengo las puntas de los pies Si alguien no llega a trabajar el minuto completo Puede parar antes Pueden empezar a sentir alguna molestia en la cadera Es el mismo ejercicio No se asusten 5 segundos más Bien Aflojo Descansamos Último minuto Descanso Y se viene el último trabajo De este Me quedan dos sillas todavía de trabajo Aflojamos Bien Bien Relojamos 30 segundos Bien Últimos 15 segundos Me voy preparando Me siento bien en el medio de la silla Levanto los talones Apoyo las puntas de los pies Me agarro Y respaldo De la silla de adelante Espalda derecha Arranco Último minuto Cuatro toques para abrir Cuatro toques para cerrar Cada uno A la velocidad que pueda Si no puedo llegar a los 90 grados Freno antes No hay problema ¿Sí? Cada uno sabe de sus limitaciones No se exijan No estoy ahí para verlos Ni corregirlos Así que hagan las cosas con cuidado Sigo Voy tomando aire Voy largando Veinte segundos Quince segundos de trabajo Vamos terminando Una vez más Bien Aflojo Muy bien Relajamos las piernas Aflojamos Voy a tomar el palo Vamos a cambiar Los trabajos de la silla Así no vuelven a hacer El trabajo de De piernas Estamos Bien Voy a tomar el palo Voy a pasar el palo por detrás Me voy a sentar bien en el borde de la silla Bien en la cola atrás En el espalda de la silla La espalda la voy a mantener derecha No se acuesten Sigan los espalda de la silla ustedes Derechos Las palos de la mano hacia atrás Tirando siempre hacia atrás Lo que voy a hacer es Arrastrar el palo Por el espalda de la silla Llevando los codos hacia atrás Y bajamos Estamos estirando bien los brazos Relajo la cabeza Tomo aire Arrastro el palo Llevo los codos hacia arriba Y bajo Aflojo Tomo aire Largo el aire Levanto los codos hacia atrás Y vuelvo Aflojo Tomo aire Largo el aire Llevo los codos arriba Tres Y bajo Aflojo Tomo aire Largo el aire Llevo los codos hacia atrás Cuatro Bajo Aflojando Tomo aire Cadeza Cuello Aflojado Largo el aire Arriba Llevo cinco Ojo las muñecas Bajo Tomo aire No quiero las muñecas Para que el palo vaya más arriba Levanto los codos Seis Bajo Aflojo Tomo aire Largo el aire Llevo los codos arriba Siete Bajo Aflojo Tomo aire Largo el aire Llevo los codos arriba Ocho Bajo Aflojo Tomo aire Largo el aire Llevo los codos arriba Nueve Bajo Aflojo Tomo aire Una vez más Largo el aire Llevo los codos arriba Diez Bajo Aflojo Y Relajo Soltamos el palo Le voy a colgar Le voy a apoyar Los antebrazos En los muslos Dejo caer la cabeza Aflojamos bien Bien Desplazamos los brazos Vuelvo a llevar el palo Una vez más atrás Bien Espalda derecha Dejo caer la cabeza Hacia adelante Las manos cerradas Hacia el ancho De los hombros Tomamos aire Vuelvo en el fondo Largo Llevo los codos Hacia arriba Uno Y Bajo Estiro Tomo aire Largo el aire Levanto los codos Hacia arriba Y detrás Dos Bajo Estiro Tomo aire Largo el aire Llevo los codos Arriba Tres Largo Tomo aire Bajo Largo el aire Llevo los codos Arriba Cuatro Bajo Estiro Tomo aire Largo el aire Llevo los codos Atrás Cinco Bajo Estiro Tomo aire Largo el aire Llevo los codos Arriba Seis Bajo Estiro Tomo aire Largo el aire Llevo los codos Arriba Siete Bajo Estiro Tomo aire Largo el aire Llevo los codos Arriba Ocho Bajo Estiro Tomo aire Largo el aire Subo los codos Nueve Bajo Tomo aire Una vez más Largo el aire Atrás Subo los codos Diez Bajo el palo Abajo Lojo Y relajo Me levanto Dejamos el palo Voy aflojando los brazos Y me voy a la última silla ¿Ok? Yo la voy a entrezar un poquito Así No me choco la pareja Bien Aflojamos bien Bien Me voy a acostar ¿Sí? Después me hago la espalda hacia atrás Y la cola la llevo un poquito más hacia adelante Lo que voy a hacer es Levantar las piernas ¿Sí? Estirando Hacia adelante La pierna La pierna ¿Está? Yo dejo el muslo a esta altura Lo que voy a hacer es levantar la pierna Y estirarla Manteniéndola a la altura de la cadera ¿Estamos? Lo voy a hacer siete veces con cada pierna Lo voy a hacer siete veces con cada pierna Ojo cuando estiro No traga la rodilla ¿Estamos? Tomo aire Largo la cabeza relajada Estiro derecha uno Bajo Bajo Estiro izquierda Tomo aire derecha dos Bajo Estiro izquierda Tomo aire derecha tres Bajo Estiro izquierda Tomo aire derecha cuatro Bajo Estiro izquierda Tomo aire derecha cinco Bajo Estiro izquierda Tomo aire derecha seis Bajo Estiro izquierda Tomo aire derecha siete bajo, estira izquierda, aflojo y relajo. Aflojamos bien las piernas, me voy a levantar y voy a trabajar ahora con la silla de atrás. ¿Estamos? Las voy a poner así para que ustedes vean. Yo me voy a parar en el espantal de la silla, de la última silla, me voy a parar hacia la derecha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a tocar con el pie derecho arriba del asiento de la silla de atrás. ¿Estamos? Voy a ir 7 veces con la pierna derecha. La pierna izquierda la voy a dejar un poquito flexionada, espalda derecha, tomo aire largo, toco 1 y bajo. Me agarro de reparar de la silla mía. Toco la de atrás 2 y bajo. Subo 3, tomo aire bajo. Largo arriba 4, bajo tomo aire. Largo arriba 5, bajo tomo aire. Largo arriba 5, bajo aflojo y me voy para el otro lado. Si no estoy muy seguro, me puedo agarrar con las dos manos y hago este trabajo. ¿Estamos? Si no me animo a hacerlo de lateral. ¿Estamos? Porque aprovechamos y seguimos trabajando un poquito también los aductores. Como hicimos la clase pasada, patada hacia el costado, bueno ahora lo que voy a hacer es apoyar ese pie. Si no me animo, lo hago de frente. Vamos con la pierna izquierda ahora, derecho bien apoyado, flexión un poco la rodilla, tomo aire largo, apoyo 1 y bajo. Largo el aire, apoyo 2 y bajo. Largo el aire 3, bajo tomo aire. Largo el aire 4, bajo tomo aire. Largo el aire 5, bajo tomo aire. Largo el aire 6, bajo tomo aire. Largo el aire 7, bajo. a flujo y relajo. Bien, aprovechamos a descansar un poquito, tomamos un poquito de agua. Bien, bueno, ya tomaron un poquito de agua, nos quedamos en la última silla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a parar adelante en la punta de la última silla, voy a hacer zigzag hacia atrás. Voy a hacerlo tres veces, voy a hacer zigzag pasando por entre medio de todas las sillas y voy a volver caminando de frente. Estamos por el costado de una de las sillas. Cada vez que paso entre las sillas, lo hago de manera lateral. ¿Estamos? Para no chacarme con la silla, no voy caminando siempre de espalda. Entonces, yo voy hacia atrás y cruzo lateral por una silla. Hacia atrás y cruzo por delante de la otra silla. Hacia atrás y hago lateral por otra silla. Hacia atrás, cruzo lateral por otra silla. Hacia atrás y vuelvo caminando de frente y vuelvo caminando de frente por el costado. Voy a pasar por acá. Bien, repito y voy lateral hacia atrás. Lateral me voy. Vuelvo caminando hacia atrás. Lateral. Paso por las sillas. lateral, vuelvo caminando de frente y lo hacemos una vez más, hacia atrás, lateral, hacia atrás, lateral, hacia atrás, lateral, me voy, pasamos por la silla, me voy, hacia adelante. Bien, una vez que llego hacia adelante, me voy ahora caminando hacia atrás, al fondo, y ahora hago lo mismo pero la inversa, ¿estamos? Voy a ir zig zag hacia adelante y vuelvo por el costado hacia atrás, ¿estamos? Me voy hacia adelante, zig zag, hacia adelante, zig zag, estoy pateando todas las sillas yo, zig zag, adelante, no tengo lugar, zig zag, y vuelvo caminando despacito hacia atrás. Arrancamos de nuevo, lateral, zig zag, lateral, haciendo zig zag, lateral, lateral, haciendo zig zag, lateral, lateral, haciendo zig zag, lateral, atrás, caminando un poco cuando estás bien hacia atrás. Una vez más, lateral, una vez más, la última y me voy, zig zag hacia adelante, zig zag hacia adelante, zig zag hacia adelante, vuelvo caminando hacia atrás, y abro, muy bien, bien, voy a limpar esta silla para que me vean bien, vamos a ir aflojando, bien, me voy a quedar ahí, voy a separar las piernas, bueno, espero que hayan trabajado, voy a flexionar un poquito una pierna y voy a dejar la otra extendida, así, voy a hacer fuerza hacia el mismo. Apenita, no hace falta que se desparramen abriendo esas patas, al otro lado, bueno, así hablo yo, no se asuste. Bien, ahora lo voy a hacer girando, me voy a acomodar mirando la pared, los dos pies apuntan a esa pared, la pierna de adelante la voy a flexionar y la de atrás la voy a dejar estirar. Bien, si me falta un poco de equilibrio, me agarro de la silla de atrás, arriba del espacito, al otro lado, me agarro de la silla de atrás si necesito, flexionamos un poco la pierna de adelante, dejamos la de atrás más estirada, lo posible. Bien, aflojamos bien, aflojamos bien las piernas, pateamos hacia adelante, aflojamos los brazos, bien, me voy a sentar, voy a llevar rodillas derechas al pecho, me voy a dejar caer hacia atrás, aflojamos el pie. Bien, esta rodilla que tengo en el pecho, del lado del pecho, voy a tratar de llevarla un poquito hacia el lado izquierdo, ahí nomás, estiramos toda la zona de la cola, de la parte lateral, del muslo, ahí. Bien, y ahora como la llevo hacia la izquierda, voy a tratar de llevarla, agarrando siempre esa tierra un poquito más hacia la derecha, nunca la sueldo. Bien, y ahora como la llevo hacia la derecha, aflojamos, y bajo, llevo la rodilla izquierda al pecho, hago círculos con la izquierda. Bien, ayudo con las manos, voy a cruzar un poquito esa rodilla hacia la derecha, mantengo, estiramos la zona lateral del muslo, el glúteo, la cola. Bien, tomamos aire, agarrando, llevamos despacito hacia la izquierda, ahora y estiramos la zona interna. Bien, agarrando, así como estoy sentado, el que puede va a levantar la pierna derecha, la va a estirar lo más que pueda, ¿sí? Y se va a tomar de esa pierna. Si a alguien le cuesta mucho, se levanta, estira la pierna adelante, ¿sí? Y ahí mantiene apoyando el talón en el suelo. El que puede, la estira hacia arriba. Aflojo, bajo, cambio, izquierda, la estiro arriba, el que no puede, adelante, mantiene, estiro arriba. Aflojo, y bajo. Bien, mantengo la espalda derecha, me siento en la mitad de la silla, bien, brazos caídos en el costado del cuerpo. Voy a tomar aire bien profundo, lo voy a mostrar de costado, así que voy a tomar aire bien profundo, la cabeza mira hacia adelante, arreglar el aire, voy a buscar, llevar los hombros hacia arriba, hacia atrás, y ahí mantengo. Dejo caer la cabeza hacia adelante, estiramos. Aflojo, y vuelvo, lo voy a hacer una vez más. Espalda derecha, espalda derecha, los brazos caídos en el costado del cuerpo. La cabeza ahora mira hacia adelante, tomamos aire bien profundo, arreglar, levanto los hombros, ¿sí? Como, ¿qué me importa? Levanto los hombros, dan la vuelta hacia atrás, dejo caer la cabeza y adelante. Arrojo, y bajo, bien, me quedo ahí, la mano derecha por arriba de la cabeza, va a tomar la muñeca izquierda y va a buscar llevar ese brazo izquierdo hacia la derecha. Manteniendo la cola bien apoyada en la silla, si no puedo, ¿sí? Levantar los dos brazos arriba, lo hago solamente con uno. Si no puedo por arriba, bueno, lo hago por adelante de la cara, ¿estamos? Si no, por arriba. Aflojo, cambiamos arriba, la izquierda toma la muñeca derecha y estira. Aflojamos, tomamos aire bien profundo, ahí miren, los dos brazos al costado del cuerpo, flexionados los codos, llevo el pecho hacia adelante. Tomamos aire y alargar, voy a redondear la espalda, junto a las manos adelante, escondo la cabeza y llevo la espalda hacia atrás, los brazos hacia adelante. Aflojamos, aflojamos, aflojamos bien los hombros, hacia atrás y hacia adelante. Tomamos aire bien profundo y alargar, voy a caer la cabeza hacia la derecha, mano derecha bien suave, empuja desde la oreja izquierda. Aflojamos, tomamos aire, largo, bajo a la izquierda, la mano empuja suave. Aflojamos, tomamos aire bien profundo y alargar, dejo caer la cabeza hacia adelante, las dos manos a la izquierda. Aflojamos. Aflojamos, aflojamos bien los brazos, aflojamos bien la espalda, me levanto, aflojamos bien las piernas, tomamos aire bien profundo, estiramos bien arriba, aflojo y largo. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, nos encontramos el jueves a las 10 de la mañana y bueno, vamos a dejar transcurrir esta semana y a partir de la semana que viene ya empezamos a agregar algunos ejercicios en la colchoneta. Así que vayan buscando una colchoneta o un colchón, lo pueden hacer en la cama y si no lo hacen en el piso o en la cama, lo pueden hacer igualmente sentados. Siempre vamos a brindar la alternativa para los que trabajan sentados. ¿Estamos? Bueno, sigan quedándose en casa, más ahora que se viene el frío, así que aprovechen. Un beso, hasta el jueves. Chao, chao.